Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa no tan que invade mi pensamiento Al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Que lejos estoy, que lejos estoy A mi tierra querida mañana te voy Pero que lejos mamacita Que lejos estoy, que lejos estoy A mi tierra querida mañana me voy Que lejos estoy, que lejos estoy A mi tierra querida mañana me voy Que lejos estoy, que lejos estoy A mi tierra querida mañana me voy A mi tierra querida mañana me voy Que lejos estoy, que lejos estoy, que lejos estoy ¡Gracias!